Vamos recién, ¿nos puede explicar qué pasó acá en el tercer piso? Bueno, este es el despacho del diputado Máximo Kirchner. En el día de la fecha, cuando llegamos, había una faja. No se permitió el ingreso a los compañeros que trabajan en el despacho. Y lo que se nos explicó fue, bueno, había una persona que estaba, un compañero trabajador que estaba parado, digamos, al frente del despacho. Y lo que nos explicó fue que ayer a última hora, porque nosotros nos fuimos tarde, nos fuimos casi a las 10 de la noche. Y que a las, ahí dice la hora exactamente, creo que a las 23.55, se procedió a cerrar, a fajar el despacho. Yo tengo entendido también que a cambiarle la cerradura, no se dio mayores explicaciones. Y bueno, esto para nosotros es muy grave, porque este es el despacho de un diputado nacional electo por el voto popular. Y esto es una violación al lugar de trabajo de un diputado nacional. Y tampoco han respondido las autoridades de la Cámara, el presidente de la Cámara, Emilio Monzón, no ha respondido los llamados. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y la verdad que vemos esto con mucha preocupación, otro acto más de prepotencia. Esto constituye una nueva provocación, pero repito, se inscribe en toda una serie de hechos de suma gravedad que está viviendo la Argentina. Nosotros vamos a responder con absoluta prudencia. En diciembre, este despacho pertenecía a José María Díaz Bancalari, que era el Frente para la Victoria. ¿Qué pasa cuando se termina un periodo de un diputado? El tercer piso generalmente está ocupado por diputados del peronismo. ¿Hay un reglamento que se debe ocupar con diputados en el piso? ¿Acá la Cámara tomó otro camino? ¿Cuál es la situación? No, no hay un reglamento, es de uso y costumbre que se acuerda entre los diputados el traspaso de los despachos. Este era un principio, inclusive una polémica mediática que planteaba que a este despacho iba a venir el compañero Julio De Vido. No sé si ustedes lo recuerdan. Y después, bueno, se de común acuerdo este despacho quedó establecido que iba a ser para máximo. La información que había trascendido es que habían irrumpido... Tengo el print del sistema de Intranet, no sé si lo quieren ver, donde figura que está asignado a máximo tiempo. ¿El presidente de la Cámara tiene potestad para disponer de los despachos para quien sea? No, 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 el presidente es un diputado más. Entonces esto es un acuerdo entre los diputados. ¿Ese acuerdo se había tomado con el bloque oficial? Claro, este espacio pertenece al bloque Frente para la Victoria. ¿La información justamente que trascendió en un primer momento? Los bloques son soberanos, digamos, ¿no? ¿La Roque? ¿Es el presidente el que tiene la facultad para designar a quien le pertenece cada despacho, la Roque? No, el presidente es un diputado más. Ahora, después de la faja... No, es presidente porque lo votamos nosotros. Creo que él no recuerda eso. ¿Quién designó el despacho? ¿Usted habla de designación, de que se estableció que fuera de máximo? ¿Quién lo hizo? Es de uso y costumbre que los diputados acuerdan el traspaso entre ellos a quien corresponde. ¿Entre todos los bloques o entre el mismo bloque? Repito, y los bloques tienen, en el Palacio, tienen asignados determinados sectores, digamos, ¿no? No, eso es... Por la información que trascendió... Aquí lo que se ha atacado, más allá de atacar, perdón, más allá de violar el despacho de un diputado específicamente, se ha violado la soberanía del espacio del Frente para la Victoria, digamos, para ser concretos. ¿Ustedes no intentaron tomar el despacho como trascendió en la información en un primer momento, que había irrumpido por la fuerza en el despacho? No, quienes irrumpieron por la fuerza, evidentemente, han sido enviados, entendemos nosotros, personas que responden a las autoridades de la Cámara, ¿no? A partir del 11 de diciembre, ¿qué pasó con este despacho? Sí, lo que entendemos es eso. A partir del 11 de diciembre, ¿qué pasó? Vemos que hay refacción, están pintando. ¿Quién tomó lugar en el despacho? Máximo químico.